Yo no es que sea, creo que no soy buen conferenciante, ni tampoco soy articulista, lo de articulista ha sido por todo lo que está haciendo Javier García Antón, por nosotros, por la Universidad de Huesca, que nos hemos lanzado a, yo personalmente me he forzado a escribir cosas. Esto tendrá el complemento en los días de diciembre, posteriores al Totapulcra, 12, 13, 14, creo que son, martes, miércoles y jueves, que tendremos unas charlas, pero serán excursiones, las podríamos llamar peripatéticas, es decir, una que será visitando el antiguo edificio de la universidad para ver los espacios universitarios de Huesca, otra, en el Instituto Ramón y Cajal, donde está el claustro de la Universidad de Huesca, y el tercero, una visita que inicié este año pasado, que es la influencia de la Huesca Sertoriana sobre Ramón y Cajal. Porque una cosa que me llama la atención y me preocupa es una universidad que fue tan importante como la de Huesca, que prácticamente llegaron con la de Zaragoza empatadas a 1840. En esos momentos el Estado liberal, pues como suprimió de las universidades sus medios de subsistencia, que eran los censos y las tierras adscritas a la enseñanza, pues entonces se quedaron sin medios. Se quedaron sin medios. Y entonces tenían que suprimir una en Aragón. Y en ciertas alternativas, finalmente se decidió que se suprimía la de Huesca. Entonces, a partir de entonces, ha habido un olvido enorme de esta universidad y muchos… Y realmente yo llegué en el 2010 y ha habido personas, me lo han dicho, que han estado muchos años, decenas de años, y prácticamente la asistencia de la universidad no se conocía o no se reconocía. A ver si se podía recuperar de alguna manera la memoria de aquella universidad. Y también nos pregunto por qué razón ha sido olvidada de esta manera. Es un misterio. Puede uno tener sus hipótesis. En 1845, una serie de profesores, algunos que estudiaron de PNN en la universidad, pasaron al instituto provincial que hoy es el Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, que llegó en 1860-1865, hizo el bachiller aquí, tuvo profesores de la Universidad Sertoriana. Ramón y Cajal, en 1905, escribió sus memorias y habló del Instituto Ramón y Cajal y de Huesca. Es decir, ya va el profesor que más le benefició, el director se llamaba Vicente Ventura. Vicente Ventura es de la familia que acabó poseyendo los terrenos donde estaba el convento-colegio de los Capuchinos, donde ahora está la Torre Capuchinos, no sé si os suena, saliendo hacia la izquierda. Entonces, Ramón y Cajal, en 1905, yo calculo que habrá unas tres, cuatro generaciones hasta ahora de personas que han podido contar las cosas a sus mayores, etc. Entonces, si podemos recuperar algo de esa memoria, para el paseo de Ramón y Cajal, pues estuvimos hablando con algunas personas por la calle Padre Huesca y recuperamos el lugar donde había estado. Ramón y Cajal estuvo un año de barbero en Huesca, porque era muy mal estudiante y su padre lo castigó. Y la barbería donde estaba, en la calle Padre Huesca, otro año castigado trabajando en Zapatero en Ayerbe. Entonces, es muy interesante la vida de Ramón y Cajal. Y la influencia de los profesores que habían sido alumnos de la Universidad Setoriana, que es otra faceta. Todo está, por desgracia, todo está sin estudiar. Ha habido tesis doctorales, pero esto está muy olvidado. Macario Oliveira, al que ya no tenemos con nosotros, que pertenecía, que nos apoyó en la asociación, en 1836, en la corriente centralizadora que había en España, la importantísima Universidad Complutense de Alcalá de Henares, se la llevan a Madrid. Entonces, empiezan a desmantelar los edificios universitarios, en Alcalá de Henares están maravillosos, y la gente de Alcalá, que tenía 3.000 habitantes, la mitad que Huesca, se asusta. Entonces, cogen, se unen todos, recogen el dinero de lo que habían costado, los edificios desamortizados, y se los compran al que los había comprado, y deciden guardarlos, por si alguna vez, para cuando volviera a la Universidad de Alcalá. Bueno, y al final la universidad, pues se ha vuelto. En Huesca, pues se destruyeron los edificios, vamos, y se acabó perdiendo la memoria. Hay una etapa de preparación, que es todo lo que va antes de 1354, que es cuando se funda la Universidad de Huesca por el rey Pedro IV de Aragón. El acta fundacional es en Alcañiz, en las Cortes de Alcañiz. Sobre todo Huesca tenía una tradición cultural riquísima en esos momentos. Os sonará Pedro Alfonso, la escuela arábigo-judaica de Huesca, con ese gran personaje Pedro Alfonso. Luego tuvo unos obispos de una enorme capacidad cultural, como por ejemplo Vidal de Canellas. Aquí se recopiló el derecho aragonés. Y también otro asunto es la que dice Pedro IV. Pedro IV habla de la zona que es rica, que es sana. Es un momento, una peste terrible que había diezmado, prácticamente reducido la población de Huesca a la mitad, la peste que empieza en 1347. Y habla también de la fidelidad de los oscenses. Esa fidelidad de Huesca a los reyes siempre estuvo presente. Y eso hizo que fuera muy favorecida por los reyes, por los reyes aragoneses, por los reyes austrias y los borbones. Esta primera etapa, que él ha llamado preparación siglos preliminares, se podría decir que va de 1096, que es cuando se reconquista Huesca, hasta 1354, que es cuando Pedro IV funda la universidad. Gracias. 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 Gracias.